En todas las culturas y durante milenios, comer ha sido un acto social, pero en las últimas décadas, debido a las distancias y el estilo de vida en las ciudades, muchas personas comen solas, lo cual es muy relevante en términos nutricionales, ya que según un estudio de la Universidad de Oviedo, España, se ha comprobado que comer sin compañía se traduce en comer más rápido, con menor calidad y de manera menos saludable. De acuerdo con resultados del estudio, las personas que comen solas tienden a consumir alimentos precocidos o poco elaborados y comida rápida, en vez de alimentos saludables como verduras, hortalizas y legumbres. Trabajo, entonces tengo que comer en la calle. No me da tiempo de ir a mi casa a comer, entonces como solo en cualquier lugar. No, 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 me siento como un perrito, comiendo sola. La soledad está medio mal y siempre la comida es para que convivas con la gente. Como con mi familia cuando llego a la casa. Sí, sí disfruto comer solos. Cuando es necesario, pues ni modo. Se disfruta más. En el aspecto de que puede uno cambiar ideas. No, me gusta comer con mis amigos de la escuela. Por lo regular, las personas que viven solas son las que más descuidan su alimentación, al no tener provisiones en la alacena o refrigerador. Esto se debe a la falta de motivación o monotonía, ya que se le resta importancia a la selección y provisión de productos frescos para la preparación de platillos, ya que cotidianamente la alimentación queda en segundo plano. Otros estudios han comprobado que el menú solitario se caracteriza por tener una ingesta muy inferior en cantidad, calidad y variedad a la de una persona que come en compañía. La pereza para cocinar, la comodidad y horarios irregulares son los principales factores en la conformación de este mal hábito. Pero esta tendencia no es exclusiva de los adultos. Se ha extendido a niños y adolescentes que por las jornadas extensas de trabajo de sus padres se ven en la necesidad de comer solos, lo cual los orilla a tener una alimentación desequilibrada, ya que suelen comer más chucherías, comida rápida y bebidas industrializadas. En paralelo, se descartan las sopas, las verduras, las frutas y los pescados en la inmensa mayoría de los casos. De esta manera hay un exceso de azúcares, sales y grasas trans y en contraparte una deficiencia en vitaminas, minerales y fibra. Asimismo, se produce una carencia educativa, ya que el niño o el adolescente tiende a comer lo que le gusta y no lo que debería. Esto le dificulta abrir el paladar al sabor natural de los alimentos y fomenta que se centre solo en los sabores propios de los precocinados e industrializados, con exceso de potenciadores del sabor. La presencia de un adulto que pueda orientar y motivar la alimentación sana de un menor de edad es fundamental para lograr la adquisición de buenos hábitos alimenticios. A diferencia de los adultos, en los niños y adolescentes las consecuencias de comer en solitario son mucho más serias, ya que los déficits nutricionales y la falta de variedad en la dieta afectan su desarrollo. Un estudio que realizó la Universidad de Colombia en 2003 reveló que los jóvenes que cenan en familia cinco veces por semana fuman menos, consumen menos alcohol que los jóvenes que cenan en familia solo dos veces por semana. También se encontró que los jóvenes que cenaban en compañía tenían menos problemas de ansiedad, de tedio y de periodos depresivos e incluso una menor tasa de suicidio, menos desórdenes alimenticios y sus calificaciones escolares eran mejores que las de los muchachos que cenaban en familia dos veces por semana. Es muy raro que come en la calle. Llevo fruta o un sándwich o algo así a donde como ya cuando tengo que comer en la calle pues donde se ve más limpio. Pues lo regular me gusta comer unos tacos o a lo mejor una torta. Si acaso me compro un agua y me aguanto hasta llegar a mi casa o un día antes me preparo, no sé, zanahorias, lechuga. Quesadillas, hamburguesas, tacos. En la calle sí, chatarra. Pues tortas, quesadillas. Pues la verdad es que dependiendo del lugar donde me encuentre, ¿no? Si puedo comer una comida corrida, pues mejor y si no, pues tacos y lo que sea con tal de comer. Una ensalada de atún, ensaladas, sándwiches, sincronizadas, cosas sencillas y que se puedan transportar. Pues tratamos de comer cosas saludables, lo que es comida corrida simulando que es de casa. Mi papá luego nos compra tortas o una pizza. En cuanto a la problemática en los adultos, según el Consejo Europeo para la Información Alimentaria, la falta de habilidades o motivación para cocinar que caracteriza a quienes viven solos limita sus opciones de alimentarse bien. Por eso recomienda recuperar las habilidades culinarias, encontrarle el gusto a la buena alimentación y aumentar la confianza para preparar una buena comida, tomar clases de cocina e intercambiar recetas con compañeros de trabajo e invitar amigos a casa para poner a prueba las habilidades adquiridas. Por su parte, la Universidad de Florida tiene otro consejo. Comer solo no es una primera opción, pero si es el caso hay muchas formas para hacer la experiencia más agradable. Por ejemplo, escuchar música o un libro grabado, ver televisión, llamar a un familiar o amigo, tener una iluminación agradable o comer fuera, al aire libre. En general se destaca que disfrutar de la comida es un aspecto fundamental para mejorarla. Por los diversos horarios de los integrantes de la familia, existe la necesidad de hacer el desayuno, la comida o la cena fuera de casa. Eso es muy común. Lo importante es que no se abandonen totalmente las posibilidades de hacerlo en grupo. Según un estudio de la Universidad Rovira y Virgili de España, apunta que el fin de semana se come y se cena en compañía con mayor frecuencia que los días laborales. Entre semana la compañía procede más al ámbito laboral y escolar. Las cenas en familia tienen una paradoja, y es que cada vez las personas son más individualistas, ya que aún estando en casa suelen cenar cosas diferentes a horas distintas mientras realizan alguna actividad. Quizás nadie se salve de comer en solitario regularmente, pero es indispensable poner más interés y atención a los alimentos que se integran a la dieta con el fin de tener una vida mucho más saludable. Profeco, la fuerza del consumidor.